Yo soy Vero y están viendo Modern Immigrant. Bienvenidos, sean todos, a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Me encantan los lunes porque arrancamos con historias que nos inspiran, con historias de inmigrantes y de especialistas que vienen a ayudarnos en nuestro camino de inmigración. Recuerden que tenemos episodios tanto en inglés como en español. Pueden chequear nuestra cuenta de Instagram, arroba modernimmigrant, también nuestra página web, modernimmigrant.net, donde pueden encontrar más cositas que estamos haciendo, como un book club, como nuestra tienda. Pueden comprar nuestra merch, apoyar a otros inmigrantes y muchas otras cosas. Y estoy súper contenta porque hoy van a tener la oportunidad de conocer a Tati. Tuve una conversación demasiado especial con ella. Aprendí tantas cosas que ya quiero compartirles y quiero que todos pongamos en práctica porque siento que de verdad nos van a ayudar. Tati es coach espiritual, nos viene a compartir sobre el tema, a explorar qué es y qué es lo que hace con su trabajo y cómo la ayudó a ella en sus momentos de inmigración cuando se estaba yendo de Venezuela a Madrid. Ya tiene más de cinco años de experiencia. Vamos a hablar de esas creencias limitantes, de esos pensamientos que nos decimos constantemente y de cómo nos limitan a realmente alcanzar nuestras metas, a ser felices y a sentirnos mejor. Así que van a escuchar técnicas, van a escuchar consejos y van a escuchar su historia de cómo fue para ella llegar a Madrid cuando en verdad sentía que no quería irse y cuando empezó a darse cuenta de que las cosas que le estaban pasando en Venezuela seguían pasándole después de haberse mudado. También Tati nos va a hablar de su proyecto, de causa, de su podcast, de su plataforma por Instagram y también de los servicios que ofrece como coach. Así que nada, disfruten esta conversa. No olviden suscribirse al canal si nos están viendo por YouTube o si nos están escuchando por las plataformas de podcast. Estoy contentísima de que estén aquí. Y compártanlo si les gustó. Bye. Muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido a través de buymeacoffee.com slash modernimmigrant. Y hoy estamos nosotros Tati en Modern Immigrant. Iba a hablar en inglés como por un segundo. No sé qué me pasó. Tati, bienvenida a Modern Immigrant. Estoy súper contenta de que estés aquí y de que hayamos podido hacer esta entrevista que tenemos ya un tiempito planeándola. Claro que sí, pero gracias a ti por este espacio, hacer esta oportunidad y bueno, finalmente ya. Nos tocó el día. Además, Tati tiene un podcast y siempre me emociona cuando hablo con gente que también está creando podcast porque siento que los que escuchan también quieren nuevas opciones, así que ya pronto vamos a hablar también de eso. Me encantaría que empezáramos, Tati, por conocer tu camino de inmigración, más o menos de dónde a dónde y cuándo empezó. Vale, sí, de Venezuela. Creo que por el acento se nota. Pues mi primera inmigración y única hasta ahora ha sido de Caracas a Madrid. Fue en el 2017. Y al respecto que te puedo comentar, mi inmigración fue bendecida en el sentido de que tenía papeles, que sé que mucha gente que está en esa situación, que el no tener papeles se les convierte en un obstáculo, pues en este caso he sido española desde toda mi vida, entonces ese no era mi problema. Ok, ok. Eso sí facilita bastante las cosas, sin duda. Claro, aquí lo curioso y es lo que quiero compartir y parte de por qué estamos acá es el por qué, o sea, el por qué emigré. Y aquí mi cuento, mi historia, es que yo no quería emigrar. Yo en Venezuela, digamos, lo tenía todo, es decir, tenía mi carrera, tenía mi familia, tenía mi casa propia, tenía todo lo que se supone que uno quiere tener en la vida y además me encanta el país y además la pasaba bien. Ese tema en el 2017, si recordamos, bueno, fue un tema donde ya habían empezado muchos disturbios y muchas historias, pero bueno, el tema de la inseguridad, etcétera, a mí todo eso, digamos, la inseguridad y la escasez, igual no me importaban tanto, ¿no? O sea, con todo y eso no me importaban tanto y yo me quedo en Venezuela, yo amo Venezuela y no sé qué historia. ¿Qué pasa? Que mucha gente alrededor, mi familia, amigos, gente que me quiere, me preguntaba que por qué no te vas de Venezuela, la que mira que Venezuela está sillasado, que por qué no buscas otras salidas, tú eres joven, tienes oportunidades, tienes papeles. Y yo, a mí esa pregunta a mí me enfurecía. ¡Guau! Era como, ¿por qué te toca una explicación de por qué quiero estar en Venezuela? ¡Claro! Me quiero quedar, pero era una pregunta que me molestaba muchísimo. En ese momento, ya yo desde el 2015 había empezado a estudiar este tema de la espiritualidad y, bueno, todavía conservo a mi maestro y le comenté y le dice, mira, a mí me está pasando algo y me molesta muchísimo cuando la gente me pregunta ¿por qué no me voy de Venezuela? Y él me hace la misma pregunta y me dice ¿y por qué no te vas? ¿Tú también me vas a preguntar lo mismo? ¿Pero hasta cuándo? ¿Por qué tal? Y él me dice, él vive en Miami y me dice, a mí cuando la gente me pregunta ¿por qué no me voy de Miami? Yo no me pongo bravo ni me pongo a llorar. Y ahí fue cuando me dijo si tú estás reaccionando así es porque seguramente hay algo de eso que te están diciendo que hay una gran verdad para ti. Quizás es el universo diciéndote y hablándote invitándote a que te vayas de Venezuela. Y me hizo, y es lo que yo le puedo compartir a los oyentes del programa una pregunta muy válida y es dame una razón, en nuestra próxima entrevista dame una razón de por qué una razón poderosa de por qué quieres estar en Venezuela ¿por qué te tienes que quedar en Venezuela? Porque cuando uno tiene una razón poderosa ya nadie, más nadie te va a preguntar. O sea, a mí me preguntan ¿por qué estuve en Miami? Y yo digo, porque aquí en Miami yo estoy haciendo un trabajo de luz a mí nadie me va a preguntar ni me va a insistir en darme en decirme lo contrario. O sea, que puede ser que de alguna forma esa pregunta que te molestaba tanto no tenías respuesta tampoco. O sea, no tenías respuesta de claro que te podías ir. ¿Entiendes? Es esa normativa de aceptar. Ahí realmente lo que pasó es eso que para mí Venezuela era una zona de confort. Entonces, cuando estás en una zona de confort no te das cuenta y no estás creciendo, no estás haciendo lo que viniste a hacer, no te estás retando o no estás avanzando y pues es eso. No nos gusta, nos gusta mucho la comodidad, nos gusta mucho lo familiar. Salir de esa comodidad nos da miedo, evidentemente. Entonces, al final forma parte como del juego de la vida buscar, salir como que de esa zona de confort para poder realmente crecer en lo interno, en lo personal. ¿Y cómo sientes que, o sea, qué pasó después de esa conversación que tuviste con tu maestro? Me imagino que fue un proceso también contigo misma de explorar esa opción. Obviamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste después cuando sí decidiste irte? Bueno, la decisión fue muy... No fue una decisión que tampoco tomé así. Yo dije que, wow, evidentemente no tengo una respuesta a esta pregunta y empecé a abrirme mentalmente, abrir, tú sabes, a soltar y a decir, mira, que sea lo que tenga que ser. Me empecé a poner mis papeles en regla. Empecé a abrirme, a dejar esa... Sobre todo a soltar y a dejar esa prensión del estar estancado a algo que en verdad no tenía una base. Y en la medida que hice eso, en ocho meses, estaba ya en España. O sea, que ni yo misma me lo creía. Mis amigos, nadie me dice, tú, o sea, la última persona en el YouTube, la que ha defendido toda la vida quedarse en el país. Y yo, wow. Sí, la vida al final fue poniéndome como las cosas en... No me han dejado de plata porque al final siempre fue un proceso muy doloroso porque yo realmente era eso, ¿no? Al final era un apego muy grande con el país, un país al cual amo y que, bueno, uno también cree que las cosas se acaban y que no, y no es verdad. Eso ya... Eso te lo cuento. Luego, el siguiente paso, solo para terminar con este, pues así, o sea, me dolió muchísimo el enfrentarme conmigo misma y darme cuenta de que quizás me tenía que ir, ¿no? No, tampoco es me tengo que ir, pero es abrirte. Entonces, sí, pues lloré y lloré y lloré, pero bueno, simplemente puse las cosas en orden hasta que pasó. Ya. Y me gusta que seas honesta diciendo eso porque tampoco es como, como tú dices, o sea, igual fue difícil, ¿no? O sea, no es como que un cuento así de hadas de, ay, entonces luego me di cuenta que y todo pasó. No, o sea, la realidad es que son esas decisiones difíciles que tenemos o que queremos tomar para salir de nuestra zona de confort no van a ser fáciles. No se va a sentir siempre como, wow, esto es lo que es, ¿no? O sea, me imagino que había mucho todavía duda y nervio y expectativa de qué iba a pasar en España. Sí, sin duda. El salir de la zona de confort no es, no es cómodo. Por eso es que, por eso es que nos quedamos tan estancados. No es cómodo, pero bueno, como un paso, que hay que dar. O sea, si realmente queremos crecer y queremos avanzar y queremos sentirnos bien, pues hay que, hay que, hay que avanzar y para avanzar hay que ir desapegándose. Y te tocó salir de tu zona de confort en el área laboral, porque esto es algo que hablamos mucho en el podcast, que es como cuando nos mudamos a otro país, a veces nuestra profesión cambia, nos toca hacer algo diferente y creo que así también nos puedes comentar un poco de lo que estás haciendo ahorita. Sí, este, yo cuando emigré, además emigré como con una excusa y con tiempo de retorno, es decir, tampoco es verdad, tampoco me dije, lo hice abierto, como todo abierto, a ver qué pasaba. Dejé todo acomodado allá, o sea, es decir, si me quedaba, lo tenía todo listo para quedarme y si regresaba, también. Entonces yo me vine a hacer un curso de coaching porque yo en Venezuela soy abogado y siempre me encantaba este tema de entrar en la psicología, hablar con las personas y que en definitiva el tema de derechos estás resolviendo problemas y a veces te consigues con clientes que emocionalmente vienen cargados. Entonces pensé como, mira, a lo mejor hago esto y complemento y me doy ese respiro afuera y veo qué es lo que pasa, cuál es el llamado. Entonces cuando me salí, pues sí, qué es lo que a mí más me pasó y me sorprendió cuando me vine a España y es que después del shock, porque sí, estás y te sientes de verdad como cucaracha de gallina, te sientes como guau, o sea, esto es incómodo, se puede sentirse incómodo, pero yo creo, pero que a la semana o dos semanas después yo me sentí exactamente igual como si estuviese en Venezuela. Guau. ¿En qué sentido? En el sentido de que tus problemas, lo que es realmente tuyo, va a estar contigo aquí, allá o a donde vayas hasta que los resuelvas. ¿Qué me pasaba en Venezuela? Que yo estaba en mi zona de confort donde las cosas estaban bien, no eran óptimas, no eran guau, pero estaban bien y me mudé a España y las cosas siguen estando bien sin ser especialmente óptimas y sin que nada cambiara demasiado. me sorprendió porque claro, después de tú, por ejemplo, vivir sola, estuve viviendo sola como por diez años, sabes, con todas mis cosas, un piso, un apartamento para mí sola, pasar y me fui para casa a mi hermano a reducir mi vida a una cabeza y no sé qué, es que es lo mismo. O sea, al final, darme cuenta de eso fue guau, o sea, que de verdad que uno, que tiene en la cabeza, o sea, porque yo soy la misma, es decir, mis carencias o mis vacíos y mis alegrías las llevo conmigo. Conoce yo a eso en la maleta, literal, que es cierto lo que estás diciendo. O sea, pueden cambiar ciertas cosas, pero la raíz no cambia, tú sigues siendo tú a donde vayas, con un nuevo trabajo, un nuevo país, una nueva pareja y para mí los mismos retos. O sea, los mismos retos que yo estaba enfrentando en Caracas son los mismos que me tocó enfrentar en Madrid y que al final la raíz y la causa de todo eso que ha sido mi problema, mi carencia toda la vida es un tema de propósito de vida, ¿no? En el sentido de que a nivel profesional yo estudié Derecho, ¿por qué? Porque, porque pasó, mi mamá era abogado, lo típico, tu mamá es abogado, no sé qué estudiar, bueno, ponte a estudiar Derecho, ¿no? Entonces yo, bueno, y la verdad es que me fue bien en la universidad y hasta fui la número uno en la promoción y me ve caro y no sé qué, o sea, todo bien y así yo empecé a estar en mi carrera y me iba bien. Pero, sin embargo, sabes cuando sientes como algo missing, ¿no? Como, bueno, que estás ahí, o sea, que tampoco era como una pasión y no terminabas ni de echar para adelante ni de echar para atrás, estaba como en esa. Y estoy en Madrid y vuelvo con lo mismo, ok, ¿qué hago? O sea, sigo con el derecho, echar para adelante, echar para atrás, ¿sabes? Déjame verlo del coaching, o sea, al final era el mismo reto, la misma sensación, pero en un país diferente. Entonces, claro, aquí la cosa se pone un poco más chiquita porque, bueno, ya no es tu país, ¿no? Ya es... Y dejaste todo lo que habías construido también atrás, que yo creo que eso cuesta muchísimo también, el verte como, no solo es que estás en la misma situación, sino que a veces hasta un poquito más difícil porque te toca construir de nuevo esas cosas, ¿no? Y era la oportunidad, ¿no? O sea, era como la oportunidad, ya no podía seguir como procrastinando más qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Una procrastinación que venía siendo de toda la vida, ¿no? De como asumir como que quizás la responsabilidad, ¿no? De dejar de que las cosas te pasaran y que tú te montabas en la bola, sino de decir que realmente que eres tú. Claro. Y ese fue el proceso más rudo de toda esta historia, ¿no? O sea, el proceso más rudo es decir, guau, es enfrentarte con ese tú y decir, o sea, y me toca tomar decisiones, ¿no? Claro. Y me toca elegir un camino y todo ese tema. Eso fue lo que... Claro, y eso va perfecto con ese... Yo siento que yo quería que habláramos de eso, de que era lo que te había costado más, ¿no? Y se ve que ha sido esa parte. ¿Qué crees que te ayudó en ese camino de como encontrar ese propósito si estás aún ahí? O sea, ¿qué crees que sí, que te ha ayudado? Mira, sin duda, este es el camino espiritual que ya yo emprendí desde el 2015. Integrarlo, integrarlo y practicarlo, ¿no? Eso también es como una dualidad que uno tiene adentro porque el tema de la espiritualidad suena tan abstracto y tan más allá. Me dice, pero la vida es esta y en la vida hay que comer y en la vida hay que trabajar y en la vida hay que vivir y entonces, ¿y qué te he hecho? ¿y qué tal? Y no sé cuánto, como todo lo que es físico, pero por otro lado es como, ya va, ¿y qué pasa con esto otro? ¿no? Entonces, tratar, fue siempre como tratar de unir como que los dos mundos hasta que sucedió. O sea, y como sucedió, se siente como una super liberación y se trata verdaderamente de soltar los miedos, de soltar el apego, de darte cuenta, de ir conociéndote a ti mismo para poder darte cuenta qué es esas actitudes, esas creencias limitantes que uno va teniendo que son las que te hacen pasar la vida que te las puedes hacer de cuadritos. O sea, teniendo una vida perfecta te la puedes hacer de cuadritos. Total. Porque es, porque es esa, es ese, es ese no soltar, es ese, que uno mismo, ¿no? Que al final, para mí, la raíz de todo es el miedo, el miedo a muchas cosas, el miedo al fracasar, el miedo al éxito, el miedo al futuro, el que va a pasar mañana, son muchas cosas que te agobias, te agarras como para tu día a día y te agobias y te bloqueas, sin duda, te bloqueas, no ves la luz, todo te parece, entonces, ¿qué buscas? Déjame ver mi próximo país para emigrar, ¿no? Claro, uno ya está pensando en qué va, qué, what's next, ¿no? Sí, esto no funcionó, es el otro, esto no funcionó, es lo otro, y así nos pasa con las parejas y así nos pasa con los trabajos y así nos pasa con, no, si esto no es otro, entonces siempre buscando otra cosa, otra cosa y no nos damos cuenta que la vida es ahora y que esto es lo que hay, es aquí donde tenemos que poner el foco, aprender a hacer eso, que es un arte, es un arte, es un trabajo, es una, sí, es un trabajo constante, una vez que se logra, wow, que se vive la vida totalmente diferente y ya hoy por hoy, o sea, ya yo veo la inmigración como un paso más, me siento ciudadana del mundo, siento que puedo estar en cualquier lado y sé que lo puedo enfrentar, que tengo como las herramientas y tengo, sé, no va a ser cómodo, no puede ser cómodo, o sea, forma parte como que del juego de la vida, que no, que en lo incómodo es donde uno se crece realmente, es ahí donde hay muchísima información para nosotros, entonces, es, dar ese paso hacia la incomodidad te lleva como a la libertad, sí, entonces, y por eso yo creo y me gusta que, que escuché que hablaste de, bueno, no solo de las creencias limitantes, pero también del apego, que yo creo que es algo que, o sea, la inmigración y el apego tienen una relación ahí un poco complicada, porque uno toma el paso de irse, además me encanta usar lo que estás diciendo de tu historia, que tú no necesariamente te querías ir, ¿cómo quizás puedes lidiar con ese apego a lo que, no sé, o sea, yo siento que como inmigrantes es súper difícil, ¿no? Es siempre el, y qué hubiese pasado, y lo que dejé atrás, y mi país, y de alguna forma, por lo menos hablo en mi experiencia, ese apego me ha limitado en el lugar en el que estoy ahorita, por lo menos en los primeros años, porque era como esa, bueno, no, pero es que a lo mejor sí regreso, no, bueno, no, pero es que a lo mejor sabes, no me quiero acomodar mucho aquí, no quiero encariñarme mucho, porque que sí, y creo que es algo que muchos inmigrantes sufren, porque es difícil sentir eso, sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo crees que uno puede empezar ese camino de desapegarse un poco de eso también? Mira, sí, trabajar el desapego, o sea, primero yo creo que tiene que haber como entendimiento, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar? Porque no sabemos, porque suena muy trillada también, quizás el dejar ir y soltar, o sea, puede ser como frases que pueden ser muy vagas, porque no las entendemos realmente, o sea, si supiésemos lo liberador que realmente es este poder soltar, eso nos daría, nos daría fuerza para hacerlo, ¿no? Pero cuando no realmente eso pasa mucho, que no lo entendemos, es como que no, yo quiero eso que tú dices, pero con esto, ¿no? O sea, es como, ¿tú quieres ser feliz? Sí, bueno, no sé, habla, qué sé yo, un tema de un divorcio, por ejemplo, o sea, una pareja que no te dice, sí, sí, quiero ser feliz, pero yo no quiero dejar esto, entonces sí quiero todo, todo lo que me propone, en la otra vía sí, pero con esto, o sea, es como que esto, yo por esto no quiero transitar, ¿no? Entonces, con la inmigración pasa eso, yo creo que matrimonios, divorcios, inmigración, o sea, son como circunstancias en la vida que pueden ser como impactantes para el ser humano, y lo que yo sugeriría, porque no fue lo que yo hice, o sea, obviamente, bueno, esto ya ves cómo pasó, como el tema de la inmigración, ya yo vengo, como que dejé fluir, y dejé soltar, con mucho dolor, pero, ¿sabes? Cuando tienes como un poquito como de certeza de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, la certeza, yo no sé a dónde me voy a llevar esto, pero siento que es lo que tengo que hacer, entonces, claro, conseguir certeza te ayuda muchísimo a dar los pasos, y cómo se consigue certeza, cómo se consigue soltar y dejar ir, es lo que te digo, es un trabajo constante, o sea, y obviamente, el reto más grande no es el que más mejor te va a servir para practicar e ir creando eso, porque al final eso es un estado de conciencia que uno logra, o sea, certeza es habitar en un estado de conciencia súper elevado, súper elevado, o sea, que al final es, estoy a la China, y estoy en Venezuela, y estoy bien, y lo sé, tengo certeza de eso, llegar ahí es un camino, o sea, eso no, a veces no lo ponemos y escribimos en el corcho y en el espejo y en la agenda, estoy bien, soy perfecta, soy bella, soy no sé qué, pero en verdad no está haciendo algo en nosotros, no es algo como que nos repetimos como un mantra, pero no, no lo siente grande, exacto, para poder sentirlo hay que practicarlo, entonces, que si un ejercicio que sí sirve para practicarlo, que forma parte de este, del ejercicio espiritual, es ir quizás empezando con pequeñas cosas, es tratar de ver nuestro día a día, cuál es nuestro piloto automático, cuáles son esas cosas que en nuestro día a día, yo digo, sin esto yo no puedo vivir, por ejemplo, el café de la mañana, yo sin esto, no, es que yo sin eso, ahí, claro, hay un apego, o sea, ahí hay un apego, hay una adicción, ahí estás dejando que el café te domine, cuando dejamos que el café nos domine, dejamos que los miedos nos dominen, dejamos que los apegos a esas personas, la codependencia o eso nos domine, y ahí nos vamos a poder causar esa circunstancia de llegar a ese estado de conciencia, entonces, algo que se puede hacer poco a poco, a esas personas que saben que tienen que emigrar por X o por Y, o que tienen esa duda, o para tanto, quienes están en ese proceso de migración o no, en la vida, naturalmente, ir practicando, ir tratando de salir de ese piloto automático, viendo esas cosas que en nuestro día a día nos parecen que son imposibles y buscar llamar, esa imposibilidad es una mentalidad, es una creencia, entonces, me viene a la mente, perdón que te interrumpa, pero es que me viene a la mente esto que tantos, yo creo que tantos venezolanos nos dijimos, incluyéndome, yo no, yo jamás me voy a ir, imposible yo emigrar, imposible yo, ¿verdad? O sea, ¿por qué nos estábamos diciendo eso? ¿no? Como si eso además fuese, emigrar es algo que haces y no hay vuelta atrás, ¿sabes? Uno lo veía también como muy extremo, o sea, se puede hacer, se puede explorar, o sea, me encanta, me encanta lo que estás diciendo. Sí, se puede hacer explorar y lo mismo con cualquier cambio en la vida que pueda ser drástico, incluso, por ejemplo, con el tema del divorcio, o sea, mucha gente que de repente habla y dice, ¿qué tal que el divorcio? Y me dice, no sé cómo no lo hice diez años atrás. Exactamente. Obviamente, no es igual para todo el mundo, igualmente, la inmigración no es igual para todo el mundo, de quienes sus circunstancias son realmente fuertes, ¿no? Que hay divorcios y son realmente fuertes, que hay mucho dolor involucrado y en esos casos, para esas situaciones tan fuertes, quisiera compartir también un tema, ¿no? De que al respecto, que al final tenemos que aprender, o sea, que nosotros somos un alma, ¿no? Y que el alma, en definitiva, es libre, y que puede estar en cualquier lado. Es decir, que, y que la circunstancia que cada uno de nosotros va a atravesar o está atravesando, son circunstancias que son para nosotros. Es decir, no es algo que me está pasando a mí, no, es algo que está pasando para mí. Entonces, puede ser que haya mucho dolor involucrado, pero ese dolor se debe a que hay ese, inconscientemente pueda haber como ese apego o ese miedo o ese no querer soltar y ese, y ahí no vamos a poder ver la película completa, no vamos a poder ver la bendición que está detrás de cada circunstancia, incluso adversa. Claro. Ah, puede sonar rudo porque, claro, una persona que la está pasando realmente mal, no ve como que la luz al final del túnel, pero es por lo mismo. O sea, uno llega a un estado en el que está como completamente bloqueado en donde solo ve lo negativo, ¿no? Entonces, cuando solo ves lo negativo, solo experimentas también lo negativo. Y es lo que te pasa, tal cual. Y es lo que te termina pasando. Entonces, ahí también tener, buscar esa fuerza porque la tenemos. Todos dentro, todos tenemos ese potencial, pero lo tenemos que usar. Entonces, entender que también esas circunstancias, esto que me está pasando, es inyectar esa conciencia de que aquí hay, aquí tiene que haber algo bueno para mí. Pero no hay forma ni manera de que nosotros estemos transitando algo que no sea bueno para nosotros. Claro. Que no vayamos a aprender algo, que no nos vaya a transformar, que no nos vaya a cambiar de alguna forma. Sí, incluso, incluso que nos ayude a sanar cosas, ¿no? Y a veces, y a veces estamos, simplemente estamos pasando, por ejemplo, a nivel laboral, a veces como que pasamos por distintos puestos, distintos cargos, y nos parece que no tiene ninguna trascendencia, pero es que porque no sabemos la trascendencia que está teniendo. O sea, nosotros no estamos viendo. No lo ves. No estamos viendo la secuencia, no vemos la película completa, o sea, a veces sentimos que nuestra existencia es whatever, y no lo es. Lo que pasa es que no lo estamos viendo y no sabemos, cuando vamos caminando por la calle y ayudamos a alguien a recoger una bolsa, no sabemos el impacto que podemos estar causando. Entonces, nosotros y nuestra cotidialidad causamos impacto y todo lo que nos está pasando así sea adverso es algo positivo. Esa es la parte con la que nos tenemos que quedar. O sea, y de eso se trata este tema de la espiritualidad, porque cuando estamos muy como que arraigados a lo físico y a lo que vamos a ver si es problemas. Siempre. Totalmente. Y creo que, bueno, me respondiste un poco lo que estás haciendo ahora, ¿verdad? O sea, te dedicas a ser coach espiritual y creo que, o sea, nos has dado tantas herramientas en apenas minutos. Cuéntame cómo es el trabajo de un coach espiritual, porque me imagino que es eso en gran parte, ¿no? Esa compañía y esa... Sí, al final, claro, ¿qué pasa con este tema del coaching espiritual? Bueno, el coaching, no sé, muchas personas saben qué es, otros se lo imaginan, otros no. Al final, el coaching, lo que busca, o el ontológico, o sea, el coaching de vida, lo que busca es ayudar a las personas a que salgan de sus creencias limitantes. A través del coaching espiritual se va un poco más profundo porque ya tocamos como el tema del alma, o sea, esto de que del universo y las energías y todo esto no es ningún cuento, existen. Entonces, claro, eso es algo que yo he ido aprendiendo también y no solamente es algo que te cuentan, es algo que lo he ido integrando y cada vez lo experimento más y me doy cuenta de guau, de que básicamente es el 99% de nuestra vida es eso y nosotros vivimos el 1% de el trabajo, la casa, el no sé qué, ¿sabes? Toda esa parte, ¿no? Entonces, el coaching espiritual lo que hace es obviamente también tratar ese tema de las creencias limitantes pero con un contenido de, más como de conciencia de alma, ¿no? De aprender a diferenciar. Entonces, es como un camino de ver con qué conciencia estás operando porque al final todo este tema de que mi mente crea la realidad es verdad. Entonces, pero claro, no solamente la mente, entonces las personas piensan que yo me meto en la mente y la copa se va a mover y la copa se va a mover y la copa se mueve y nos quedamos ahí, seguimos como muy, todavía muy estancados en lo físico, ¿no? Entonces, eso puede llegar a ser verdad, yo no, con mi mirada yo no he movido ni un lápiz ni tampoco me he puesto a hacerlo, pero sí he ido trabajando a nivel de conciencia integrando eso, ¿no? Integrando las leyes espirituales, integrando cómo escuchar la voz de tu alma, ¿no? Cómo saber, cómo reconocer cuál es la bendición detrás de estas situaciones o de estos obstáculos para que puedas superarlos realmente de raíz, porque si no, te pasa como me pasó cuando estaba en Venezuela, me fui para España y soy la misma, o sea, en mí no hubo ningún cambio, entonces puedes cambiar de casa, puedes cambiar de marido, puedes cambiar de ropa y de lo que quieres y en ti no va a ocurrir ningún cambio, tus pesares van a ser tus pesares, tus alegrías, tus alegrías. Si tú quieres transformar tus pesares en alegrías, entonces tienes que trabajar hacia adentro, a nivel de alma, entonces eso es lo que hacemos con el coaching espiritual, es trabajar a nivel de alma, darle voz al alma que al final es a lo que vinimos, ¿no? O sea, estamos aquí porque tenemos un alma, o sea, el día que nuestra alma decida partir, ni nuestros loros, ni nuestra mente brillante, ni nuestro físico estupendo nos va a retener, entonces ese sería más o menos lo que hacemos aquí con el coaching, o sea, si es buscar, se llama Se Causa, el proyecto, ¿por qué? Porque es buscar ser la causa de tus circunstancias, solamente sobre materia, ¿cómo hago yo para crear otras circunstancias? Me encanta este tema y me parece que es algo que, no sé, o sea, te escucho hablar y digo, guau, esto eran cosas que me hubiese encantado saber hace tiempo, o explorar, o, sí, porque uno lucha mucho con muchas cosas, muchas veces, independientemente en tu camino de inmigración o no, con ese cambiar, irte de un lugar, irte de un trabajo, irte de una relación sin realmente hacer el trabajo interno, ¿no? Entonces uno va a seguir repitiendo eso y siento que por eso es tan importante también que los que nos escuchan, que a lo mejor están pasando por eso, lo puedan explorar también, puedan darse la oportunidad de conocer qué es, de contactarte, de escuchar tu podcast, que además quiero que nos comentes, sé que también se llama Se Causa, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. A ver, la idea, el proyecto nació en el año pasado, en agosto del año pasado, bueno, viene como motivo de la pandemia, como muchas cosas que salieron a raíz de, ¿no? Yo al final todo este camino que yo he ido explorando y todos los beneficios que yo he ido sintiendo, ¿no? Y cómo yo he ido avanzando, si tú me preguntas, yo creo que hoy es la mejor etapa de mi vida, ¿no? A pesar de yo, yo no he tenido etapas malas, o sea, mi niñez fue una niñez bonita, sana, mi adolescencia fue muy divertida, mi universidad también, o sea, pero bueno, te acompaña miedos, ¿no? O sea, cuando era chiquitita, que mi mami me iba a pasar a morir, cuando eres adolescente, no sé qué, después que sí, no voy a tener marido, o sea, son como muchas cosas que al final están allí y esta es una etapa en la vida donde digo, guau, o sea, que de verdad, y sé que me falta muchísimo por recorrer y digo, ¿cómo quisiera yo que la gente pudiese entender, tener un poco de realmente cuando nosotros hacemos este trabajo, a dónde podemos llegar? O sea, es que la maleta que nos quitamos de encima es impresionante y es una bendición, entonces, viene todo este tema de la pandemia, a la gente como muy, no sé qué, yo digo, mira, yo decido compartir como que abiertamente pues siempre con mis amigos lo hago, ¿no? Siempre tengo mis grupos, distintos grupos de amigos y siempre ando diciéndole cosas y esto y mira lo que me pasó y inyectando como esa, como dando a conocer, ¿no? Este proceso y esta sabiduría, entonces, decidí hacerlo públicamente, entonces, bueno, ahí fue salir de mi zona de confort porque yo no soy ni siquiera de redes sociales, nada, la exposición pública y además este tema es, yo siempre lo he visto, yo era una más que las veía antes de empezar en esto como que la espiritualidad era algo como cursi, ¿no? Porque además todo lo que veías por allí entonces el tiempo de Dios es perfecto y no sé qué y era como que que aburrido, o sea, me aburría porque creemos que es espiritualidad, o sea, estaba también como erróneo ese concepto, ¿no? Sí, entonces, bueno, decidí y que bueno, mira, este, pero yo creo que es importante, es valioso y necesario, entonces ya yo me lo puse como una, como una tarea o una misión de que piensen lo que quieran la gente, que piensen de mí lo que le parezca, yo al final, este, tengo algo que quiero transmitir y sé que no le voy a hacer daño a nadie, el que no me quiera escuchar, el que no me siga, o sea, por eso no utilicé, como varias personas me dijeron, no, utiliza tu Instagram personal, porque ya la gente que te conoce, yo que no, porque no quiero molestar, digamos a mis amigos, no los quiero molestar con cosas que a lo mejor no les gustan, entonces empecé de cero como una nueva cuenta y toda una historia y bueno, y así empecé, ¿no?, como tratar de dar esos tips, esas herramientas y es lo que hago en el día a día, tratar de dar como consejos y cosas que me van pasando a mí, las voy también como, ¿sabes?, como dándolas a los demás, simplemente como para despertar esa conciencia de que aquellos que fueron como yo y que pensaron en algún momento que la vida era vacía, que la vida no tenía sentido, propósito, que no es así, que tiene muchísimo propósito y muchísimo sentido cuando lo entendemos y saber quiénes somos a nivel de alma, saber realmente cuál es ese proceso cuando venimos al mundo y todo ese tema yo creo que, bueno, para mí es como, wow, o sea, es lo que yo siempre estuve buscando, no todo el mundo está allí, hay mucha gente que le puede importar cero, o sea, que es tan metida en su mundo y en su tema del 1% que es perfecto, perfecto. No están listos tampoco para escucharlo porque si estuviesen ahí tampoco estarían como conectando con lo que tú estás diciendo. Pero sé que luego hay muchos que habrán estado como estuve yo porque yo estoy así no desde que me divorcié, no, yo estoy así desde que nací y veía la luna y veía la gente y yo sé pero qué es esto y porque yo no estoy allá y porque estoy aquí o sea, todo mi vida ha sido súper existencialista y me imagino que mucha gente también lo será. Entonces, yo... Y me gusta que tú haces muchas preguntas en tu cuenta que seguro ya la nombré al principio y está en la descripción que haces preguntas que en verdad son preguntas que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, o sea, me parece que necesitamos un poco más de eso, las personas que queramos explorar esos temas, por supuesto, de hacernos esas preguntas difíciles, ¿no? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué te molesta algo? ¿Por qué te sientes de cierta forma? Que a veces no nos... O sea, muchas veces no nos hacemos eso, estamos como en un... ¿Cómo se llama? Como, sí, como en un control... ¿Cómo es que se dice? Como automático. Peloto automático. Peloto automático. Sí. Y no nos hacemos esas preguntas y no vamos como más adentro, más profundo. Claro, es incómodo, obviamente, lo más fácil es eso y esto es todo así porque en España se paga impuestos. Ya, ¿no? Entonces, todo va a tener como una justificación. Entonces, esa pregunta inicial del porcuado de Johnny Gray es eso, es quitarte las justificaciones, ¿no? Y encontrar una verdadera razón y que esa razón, cuando esa razón es verdadera, es porque es una razón que viene, que está conectada con el alma. Entonces, nadie te va a sacar de ahí. O sea, no... A la hora de tomar esa decisión, a la hora de lo que sea que vayas a hacer en tu vida, vas a poder tener esa certeza, pero hay que cuestionarse. ¿Cuál es la herramienta? Cuestionarse. Todo lo que yo pienso. Cuando uno dice, es impresionante la persona, yo estoy segura que él hizo tal cosa. Y tú de repente hablas con esa persona y le dices, bueno, pero hay que eres tú en la vida. Bueno, no sé. Bueno, si tú no sabes lo que tú quieres, ¿cómo estás tan segura que el otro hizo tal cosa? Exacto. Y en señalar, señálate un poquito tú. Tenemos una capacidad increíble para saber con certeza lo que el otro piensa y ni siquiera sabemos qué es lo que nosotros realmente pensamos. Queremos. Mira, si pudieses regalar, nos has regalado demasiadas, yo creo, técnicas y preguntas y estrategias para nosotros empezar este camino y por supuesto también para buscar más sobre el coaching si alguien está interesado, pero me encantaría saber si hay alguna como técnica que nos puedas regalar para muchos de nosotros inmigrantes que tenemos miles de creencias limitantes, que nos siguen limitando y que seguimos como tratando de avanzar pero eso nos está como jalando hacia atrás. ¿Cuál podría ser una? Dime, a ver, dime un ejemplo más específico de qué creencia, si se te ocurre alguna creencia específica para ver. Mira, algo que he hablado muchísimo aquí que siento que es algo que muchos tienen retos siendo es como inmigrante no voy a conseguir las oportunidades como justas. El trabajo nunca me va a pagar lo que me merezco porque estoy empezando desde cero, lo digo entre comillas porque sí, o sea, nunca voy realmente a adaptarme a este país, ¿sabes? Como esas cosas de a menos porque soy inmigrante o porque la tengo un poco más difícil ahorita. Ok, mira, no sé si es una herramienta o un consejo, déjame elaborarlo y no sé cómo salga. tranquilo. Tenemos que primero entender que si nosotros estamos en esta situación de inmigración no es solo porque hayamos tomado la decisión. Hay mucha gente que ha tomado la decisión de emigrar y no ha logrado hacerlo. Hay mucha gente que ha tomado la decisión de robar y no ha logrado hacerlo, ¿sabes? Hay gente que roba y lo logra. Hay gente que sí, o sea, al final es así, o sea, a veces que estamos empujando y empujando un camino y hemos hecho de todo y una misma cuenta en Instagram y he hecho de todo y no consigo seguidores y no sé qué. Hay otro que hace menos que tú y consigue más seguidores que tú. Son las circunstancias que nosotros estamos necesitando vivir en este momento. el hecho de estar pensando en el futuro, el hecho de estar pensando en el mañana no nos está permitiendo vivir en el presente ni conseguir lo que el presente nos está regalando y ahí vamos a caer siempre como en un bucle porque al final estamos todo el tiempo en el futuro y eso siempre nos va a copiar. ¿Por qué? Porque sobre el futuro nosotros no tenemos control. Entonces ese afán de nosotros de querer controlar lo que es incontrolable estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo oportunidades, nos estamos sintiendo mal y nos estamos agobiando. Entonces la recomendación es sea cual sea tu situación no tengo trabajo, si tengo trabajo este trabajo no me gusta es más si estás en esa mentalidad que me acabas de decir de que tengo esa creencia limitante de que no va a ser posible que yo esté mejor es dentro de esta circunstancia hoy actual el día de hoy ahora en este segundo ¿qué puedo hacer yo para ser feliz? ¿qué puedo hacer yo para traer alegría a mi vida hoy en esta circunstancia en ese trabajo que no me gusta en esa búsqueda de empleo que me tiene hasta acá ¿de qué manera? Yo no le puedo la respuesta porque cada quien va a tener sus distintas maneras de procurarse felicidad en la vida pero si nosotros no somos felices es porque estamos todo el tiempo o en el pasado o en el presente en el pasado o en el futuro y la felicidad es hoy entonces buscar buscar en ese día a día me paré la vida me parece que es horrible no tengo trabajo ¿cómo puedo ser feliz hoy? eso nos va a poner eso nos ayuda a crear esa conciencia a tener esa vibración para poder atraer claridad a nuestra vida y ver las oportunidades que están allí que nosotros no las veamos ese es nuestro problema eso por los bloqueos que nosotros nos hemos puesto es como una pared que nos ponemos que no nos permite ver esa pared la tenemos que romper es una pared metafísica ¿cómo la rompemos? haciendo acciones hoy que traigan felicidad a mí a los demás buscar siempre involucrar mira cada vez que estamos muy agobiados la mejor técnica que podemos usar es salirnos de nuestro ombligo y hacer algo por los demás wow cierto es la manera que podemos salir de nuestro bucle pasa que cuando estamos que sintiéndonos mal lo que queremos es recibir yo y yo y que alguien se ocupe de mí que alguien venga y me abrace que alguien me dé y que alguien me dé y que alguien me sobe y alguien que me dé el trabajo y alguien que me dé el dinero y alguien que me dé si tú quieres recibir claro si tú quieres recibir dalo y te vas a dar cuenta como dándolo lo vas a recibir wow esto es otro esto es un arte también esto claro es todo un arte o sea es algo y se te olvida y volvemos otra vez y cada vez que bueno que hablo con las personas y otra vez esto es nube negra esto es nube negra porque solamente estoy pensando en mí y en mis preocupaciones en mis circunstancias de mañana porque las de hoy te aseguro que son otras claro que ni cerca con las cosas que nos imaginamos que pueden pasar en el futuro o sea es demasiado me encanta demasiado lo que nos acabas de regalar me encanta que creo que nos hace eso pensar y salir de nuestra zona de confort y buscar esa positividad buscar lo que nos está haciendo feliz buscar lo que tenemos o sea es increíble lo que dices o sea cuando nos enfocamos en el momento en el que estamos todo empieza a cambiar de verdad Tati ¿dónde podemos conseguirte escucharte y si la gente quiere contactarte para servicios de coaching lo haces a distancia ¿cómo funciona? Sí lo estoy haciendo bueno obviamente los que quieran en Madrid presencial sí y los que a distancia pues lo hacemos por Zoom ok yo te puedo dejar mi link o sea mi Instagram es arroba se causa ese de ser guión bajo causa igual el podcast el podcast lo que hago es porque en Instagram me doy cuenta que la herramienta tiene que ser como más ligera como menos minutos y pues cada tema un solo temita bueno ya sabes para todo lo que da entonces en el podcast utilizo agarro un tema y me extiendo un poco más igual intento que sean 20 30 minutos no mucho más porque esto da para toda la vida entonces eso es lo que hago entonces hay algunos temas eso cuando la gente me pregunta o veo que hay por ejemplo ahorita estoy trabajando el tema del perdón entonces es así le dedico como un episodio entonces el podcast es igual ese ese guión no se causa el podcast sin guión y luego bueno allá en el Instagram ahí está el link allí tienen mi contacto de todas maneras pues por un mensaje privado en el Instagram o también en el correo electrónico que es se causa 2020 arroba gmail.com buenísimo qué emoción de verdad estoy súper contenta de que hayamos podido hacer esta entrevista nos regalaste de verdad un momento demasiado placentero de poder escuchar tu experiencia escuchar lo que sabes lo que lo que tuviste sí navegando explorando experimentando y lo que has aprendido de verdad te lo agradezco de corazón que nos los hayas regalado y que hayas estado aquí estoy muy agradecida con Gerald también por habernos conectado y haber tenido esa visión de que podíamos hacer algo total perfecto yo encantada también me encanta también tu programa y eso que al final el tema sobre todo para nosotros los venezolanos el tema de la inmigración está tan latente y es tan tan doloroso y bueno que tengan que vean una perspectiva diferente y que bueno que cualquier consulta sobre ese tema pues me la igual me la pueden hacer puedo hablar de eso también en mi Instagram si tienen alguna pregunta concreta y en general que nos pueda servir a todos que yo encantada porque o sea se genero también como más contenido y lo que me interesa es eso tener siempre temas que puedan ayudar la mayoría en eso estamos así que bueno muchas gracias por este espacio y nos mantenemos en contacto sí gracias Tati una vez más muchísimas gracias por sintonizar nos vemos la semana que viene y no olviden suscribirse adiós chau 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 chau